Traidora, todas las cosas que te enseñé Olvidarlas no vas a poder Porque yo sí que me enamoré Pero no pienso volver Ya no hay besos ni rafagazos Entre nosotros ya no hay nada Y ahora cuando esté triste pensándome en mi amor Escuchame una cosa Espero que tengas alguien nuevo Y espero que sientas lo mismo que yo siento Y espero que entiendas que aunque te quiero Y por más que me mata el tiempo Espero que te vaya bien Y como no soy cariñoso te escribí otro tema Sabes que hice problemas solo para que me veas Siempre, siempre está la muerte y pa' que creas Te escribí un poema con la sangre de mi vena El día que yo me muera yo no quiero que llores Quiero que te pongas linda, que baile y que tome Y dale vuelto a todos los que fueron traidores Grítale mi nombre y que gire los tambores Y todas las cosas que te enseñé Olvídala no vas a poder Porque yo sí que me enamoré Pero no, no voy a volver Y todas las cosas que te enseñé Olvídala no vas a poder Porque yo sí que me enamoré Pero no, no voy a volver Espero que tengas Alguien nuevo Y espero Que sienta Lo mismo que yo siento Espero Que entiendas Que aunque te quiero Y por más que me mata el tiempo Espero que te vaya bien